El Príncipe de Asturias recibió en España a jóvenes periodistas de la séptima edición del programa Balboa. Estos son periodistas latinoamericanos que tienen la oportunidad de conocer más a fondo la historia de las instituciones españolas y europeas. Estos jóvenes periodistas participantes de la séptima edición vienen de Costa Rica, Paraguay, Colombia, Brasil y otros países latinoamericanos. Estos periodistas son menores de 30 años, pero tienen una experiencia única en sus respectivos medios. Este programa Balboa pretende fomentar un mayor conocimiento y respeto mutuo entre países hispanos.